Desde el año 2003 han sido asesinadas en Canarias 90 mujeres víctimas de la violencia machista. Es una cifra que nos taladra la conciencia, una cifra que no puede seguir aumentando. Sin embargo, y lamentablemente, los casos de asesinatos machistas siguen sucediéndose. Por eso, a partir de ahora, desde el Gobierno de Canarias, nos hemos propuesto no poner jamás el contador a cero. A partir de ahora, no computaremos los casos por años o trimestres. Estas desgraciadas estadísticas no se pueden asociar a un periodo de tiempo determinado. Las mujeres asesinadas, todas, tienen que permanecer en nuestra memoria. Ellas siguen presentes, su familia, su entorno y su dolor son también nuestros. 2003 es el año en el que comenzó el registro de los asesinatos machistas. Un año clave para la generación de conciencia. Es el año que tomamos como punto de partida para no volver atrás. Desde ese año han sido asesinadas, como ya he dicho, 90 mujeres en Canarias. El archipiélago es la segunda comunidad en número de asesinatos machistas. Y revertir esa situación ha sido una de nuestras prioridades del primer día de este nuevo Gobierno. El próximo lunes, como dije, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es la consecuencia más dramática de la desigualdad presente en todos los ámbitos de la vida. Por eso, ya desde hoy, el Gobierno al completo quiere anunciar que vamos a poner en marcha una ambiciosa Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, que busca generar un cambio estructural social que dote a las islas de una base cultural de respeto hacia los demás, centrando la mirada en el objetivo de igualdad de género para lograr una Canaria libre de miedo a las violencias y al futuro. Esta Estrategia Canaria de Transición Igualitaria está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas. Es un proyecto a 16 años, porque para cambios tan profundos no pueden plantearse objetivos a corto plazo. Con la implicación de todo el Gobierno de Canarias, de todas las consejerías, también con el presidente a la cabeza, vamos a dar ejemplos para animar a toda la sociedad canaria a sumarse, independientemente de la isla en la que se viva, la edad que se tenga o los intereses que se muevan. La cultura de la igualdad necesita ser abordada de manera integral y ese camino para combatir las desigualdades lo haremos con investigación y análisis de los modelos culturales, la comunicación y la educación. Además, sumaremos nuevas categorías de análisis de la igualdad para valorar nuestros progresos, para ser capaces de analizar cuánto sumamos en igualdad, dónde y de qué manera. Y propondré al Parlamento de Canarias la promoción de un debate del Estado de la Igualdad Bienal a partir de 2021, donde evaluar los avances y los retos alcanzados. El compromiso que adquirimos hoy es de todas las personas que componemos este Gobierno. Tiene carácter transversal, implica al área de Derechos Sociales e Igualdad, pero también al área económica, a la de comercio, sostenibilidad, industria, el turismo, la educación, la cultura, la agricultura, el empleo, el deporte, también la presidencia. De esta estrategia y sus objetivos daremos más detalles en los próximos días, pero hoy adelantamos la meta que a partir de ahora tengamos una Canarias líder en convivencia. Les aseguro que hoy será un día recordado. Somos la primera comunidad del Estado en generar una estrategia para la convivencia de su gente. Porque no hablamos solo de proyectar en teoría, es una realidad que nace fuerte y segura. Hoy comenzamos a andar por una comunidad más libre, más plena y, ¿por qué no?, más feliz. Será otro presidente o presidenta quien haga gala de lo caminado en los próximos 16 años. Y sentiremos mucho orgullo de habernos atrevido a soñar cuando apenas nadie lo imaginaba. Todo lo importante, sobre todo las grandes transformaciones sociales, tienen un primer día, un primer impulso al movimiento. Les invito hoy a unirse y caminar hacia un archipiélago en plural donde la igualdad nos sume. Hoy les invito a crecer. Hoy les invito a nuestro futuro.